En De Mis Manos queremos invitar a todas las personas que están en Urabá, en el municipio de Apartadó estaremos en el Centro Comercial Plaza del Río entre el 16 y el 17 de septiembre con más de 30 emprendimientos que de la mano de ACNUR hemos preparado durante unos meses para que tengan la exhibición y comercialización de sus productos en el Centro Comercial. Prepárense para comprarle los hermosos productos que tienen esos emprendimientos que con todo el amor y con toda la preparación estarán dispuestos para poder atender sus requerimientos de amor y amistad, de amigo secreto o los regalos que necesiten comprar para septiembre o incluso para octubre. Invitamos a todas las personas que nos acompañen.